Entre estero y zarandizales salieron los carpincheros para brindarle a los amigos su estilo chamamesero. ¡Gracias! 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 En donde empieza corriente a orillas del Chimiray, con acordeón a guitarra, glosas y zapucay que nacen de lo más profundo, hemos venido a este mundo y aquí estamos para cantar. Nos da gusto presentar a todos los chamameseros, al conjunto los carpincheros, un sentimiento de amistad. ¡Ahí me va gustando el ciclón chamamesero de Colonia Lieve y Corrientes! ¡Eso! ¡Zapateo! ¡Ahí me va gustando los carpincheros, señores! Desde Colonia Lieve y Corrientes, para todos los chamameseros, ¡y se viene el zapateo! ¡No elijo pelo ni tamaño, dijo Marciano Cardoso, en la cancha con punta y taco, no me fijo en la parada, porque hay bingo pa' rato. ¡Ahí me va gustando! ¡Eso! Y se viene el zapateo, señores, punta y taco, punta y taco, punta y taco, señores. Los carpincheros, para todo el litoral, el caminante, señores, sonando. ¡Eso! ¡Ahí me va gustando! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Apostales sin miedo! ¡Y bailamos con los carpincheros! ¡Apostales sin miedo! ¡Apostales sin miedo! ¡Gracias! 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 de las ruedas, junto a los carpincheros y su estilo bien tacurú. ¡Gracias! 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 La Embajada playadito de cocientes al país, le saluda con afecto y un abrazo fraternal, le traemos nuestro canto con idioma bañe, Para que todos bailen y zapaté Al compás del sombrerito caté Al compás del sombrero 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 Al compás del sombrero